Damas y caballeros, muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. De verdad, para mí, como costarricense, es todo un honor, todo un orgullo estar acá en nuestro magno y máximo poliseo artístico. Y para ellos, para todos estos más de 80 jóvenes que vienen de distintas partes del país, también este evento es muy significativo. De todo corazón les queremos dar las gracias a todos ustedes por estar acá el día de hoy. Yo personalmente quiero darle las gracias al Sistema Nacional de Educación Musical por la confianza depositada en mi persona para ejecutar esta tarea, lo cual es una tarea muy delicada, pero a la vez es bastante satisfactoria. Aquí tenemos siete provincias, distintas sedes del Sistema Nacional de Educación Musical, distintos bagajes culturales, distintos niveles sociales, situaciones familiares, académicas, particulares, todas muy distintas, hoy en día reunidas en una sola orquesta sinfónica. Por lo cual, yo pienso que estos muchachos merecen otro caluroso aplauso por el excelente trabajo que me hicieron. Aplausos Señoras y señores, esto es simplemente una muestra de todo lo que la cultura pueda hacer para este país. La gran bendición que tenemos el día de hoy, imagínense, de tener a más de 80 jóvenes reunidos hoy en el Teatro Nacional de Costa Rica y no en las calles. El día de hoy empuñando un instrumento musical, no empuñando un arma, lo cual yo pienso que es una invitación para todos nosotros a que día con día apoyemos todas las actividades del Ministerio de Cultura y que valoremos que la cultura en este país sí es importante. Dado este concierto, como homenaje a todas las mamás del Sistema Nacional de Educación Musical y a todas las madres de Costa Rica, quiero pedir muy amablemente a todas nuestras queridas mamás que se pongan de pie para darles un merecido reconocimiento por el día de la mayoría. Y para cerrar este concierto, ¿qué mejor que cerrar con el sabor de la música nacional? El día de hoy nos acompaña el maestro Vinicio Mesa, quien se encuentra por acá en la butaca, a quien quiero que demos una muy cordial bienvenida también. del maestro Mesa, con todo cariño para ustedes, Calipso Flamenco. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!